¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos. Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Bandera Verde, bienvenidos a Racing Team. ¡Richard! ¡Richard! ¡Comentamos! Pues bien amigos, en esta ocasión vamos a estar platicando de Stefano Domenicali. Y dale con lo mismo, y dale con lo mismo de querer hacer su carrera sprint. Bueno, estaremos analizando unas palabras que dice Stefano Domenicali al respecto de eso. Y ya, estaremos dando nuestro punto de vista. Como también el Dr. Helmut Marko, pues ahora no nos habla ni de Max Verstappen, no nos habla ni de Sergio Pérez, no nos habla de Honda, no nos habla de su chasis, no nos habla de nada de eso. Nos habla de Sebastián Vettel y de Aston Martin. ¿Qué piensa el Dr. Helmut Marko? Ya sabemos que cuando habla, se te va a la yugular prácticamente. Pero bueno, estaremos analizando sus palabras. Algunos equipos que también ya anuncian que llevan mejoras para el Gran Premio de Imola. Estaremos platicando al respecto también. Pues bien jóvenes, nos metemos de lleno en el primer tema. Y vamos a platicar de Stefano Domenicali. Sigue terco, sigue terco con hacer su carrera sprint. De hacer esta carrera práctica el viernes. La segunda clasificación para la carrera sprint del sábado. Y ya la carrera sprint sirve para quali de la carrera del domingo. A ver, vamos a tratar de explicarlo porque sigue con sus cosas. Vamos a comentar las palabras de Stefano. Y ya ahorita vamos a decir nuestro punto de vista. Y más o menos explicarle a la gente de qué tratan esas carreras sprint. Ahí les va. Estamos ultimando los detalles finales. Nos gustaría un fin de semana mucho más intenso. Con una hora de entrenamientos libres el viernes. Y luego clasificarnos para la carrera sprint. Cuya clasificación definirá el orden de la salida de la carrera real del domingo. Todo para dar más intensidad e interés. Esperamos definir todos los detalles de la experimentación. Que según confirmó debería tener algún lugar en Silverstone. Y después volver a insistir el buen Stefano Domenicali. A ver, a ver si nos podemos entender. Ya saben que normalmente tenemos dos prácticas libres los viernes. El sábado tenemos la práctica 3, la quali y el domingo la carrera. Hasta ahí estamos bien. Lo que pretende hacer Stefano Domenicali es. El viernes la práctica 1 normal. La práctica 2 se convertiría en una clasificación para la carrera sprint del sábado. A su vez, esa carrera sprint del día sábado. Convertirse en la quali para la carrera del domingo. La carrera estelar. Díjole, yo voy a dar mi punto de vista al respecto. No me gusta. No me gusta que jueguen así con la Fórmula 1. Que quieran cambiar su historia. No me late. Ya lo comentaba Checo Pérez. Lo comentaba Carlos Sainz. Algunos pilotos. Donde decían que no les late esta idea. Es que no podemos tener dos ganadores el mismo fin de semana. Están de acuerdo. Por más que me puedan decir. Oye, sí Richard. Pero la carrera estelar sigue siendo el domingo. Es el ganador ganador. Sí, pero el que gane el sprint. ¿Cómo? ¿No va a festejar? No, no, no lo entiendo. Mejor vamos preparando. Vamos preparando la carrera. Como hasta estos momentos se viene haciendo. Las dos prácticas el viernes. Práctica 3, quali el sábado. Y la carrera el domingo. Hasta ahí. Nada más. ¿Por qué mis temados Stefano Domenicali? ¿Viste, viste, bambino? ¿Por qué querer hacer esos cambios? Yo entiendo que a lo mejor no es todo a orden de Elo y de Adele. Yo quiero suponer que Liberty Media pues ahí tiene injerencia en querer hacer esos cambios. Ellos argumentan que para tratarlo de hacer más interesante y atractivo. En mi punto de vista, la Fórmula 1 actual es interesante, es atractiva en el formato que está. Prácticas, quali, carrera. Ya en pista, si ustedes quieren o no por el dominio de Mercedes, si es atractiva o no para los nuevos espectadores de la máxima categoría, bueno, ese ya es otro boleto y ese ya es otro cantar. Pero en su formato actual del desarrollo en total, englobado del fin de semana, está perfecto. Bueno, ya nos quitaron media hora de entrenamientos en las prácticas de los viernes. Bueno, ¿ahora qué quieren? O sea, ¿ya qué quieren? ¿Llegar directo a la carrera? O sea, con calma y nos amanecemos en verdad, pero ¿por qué ese afán de volver o de querer experimentar? No sé los equipos que están de acuerdo o no pueden estar de acuerdo con Estefano Domenicali, que es un hombre, está así como de perfecto. No sé hasta dónde están ellos de acuerdo. No sé hasta dónde está la situación de los costes que tanto se puede elevar para un equipo. Otra situación es qué compuestos de gomas, Pirelli cómo va a tener el rol ahí en esta carrera. O sea, es un mundo de cosas que obviamente hasta el momento está en veremos. No es nada definitivo esa situación de la carrera sprint, pero lo que me llama la atención es que dale y dale y dale, sigue insistiendo. Aquí lo que me pone medio tenso, y lo comentaba ahorita hace unos momentos, los equipos pueden estar de acuerdo o no. Pero si no estuvieran de acuerdo, pues ya lo hubieran dicho a Domenicali, a los hombres de Liberty Media, no nos interesa y no nos interesa. Al fin y al cabo, ellos son los dueños del volante, no los equipos. Pero al seguir insistiendo este hombre, pues me da a entender que hay equipos como que sí están interesados. En lo personal no me gusta. Déjeme aquí abajito, déjeme abajo. ¿Usted qué opina? ¿Le agrada este formato de la carrera sprint de los sábados que serviría de quali para la carrera del domingo? Ya habíamos hecho este invento fallido de la parrilla invertida. Recordarán, ¿no? Que de repente que el Williams arrancara en la pole position del Mercedes hasta atrás. Que igualmente iba a seguir ganando Mercedes porque se venía rebasando a medio mundo. Pero bueno, ya eso parece que quedó descartado la parrilla invertida. Pero ahora viene con estas ondas todavía. Bueno, repito, déjenme en los comentarios usted qué opina al respecto. Pues bien, vamos al siguiente tema. Y en este sentido vamos a hablar del Dr. Helmut Marko. Que como lo comentamos al inicio del video, hoy no habla ni de sus pilotos ni de su equipo. En esta ocasión habla de Sebastián Vettel y de Aston Martin. Si hay alguna persona que conoce al buen Sebastián, pues ese es el Dr. Helmut Marko que lo tuvo en Red Bull. Sigue, sigue la polémica de Sebastián Vettel. De hecho, a gente le agradará, no le agradará que sigan la Fórmula 1 o de que no. Bueno, vamos a darle un poquitín de tiempo al buen Sebastián de que se acople a Aston Martin. Pero estas palabras que dice el doc, en verdad me sorprenden y me... No sé, está como para analizar. Fíjense bien lo que dice el Dr. Helmut Marko. Yo era de la opinión, y lo dije en su día, de que debería tomarse un año sabático, reencontrarse y preguntarse qué quiere. Creo que el año que viene en la Fórmula 1 son posibles muchas cosas, pero decidió no hacerlo y ahora se sienta con el Aston Martin. Por supuesto, sufre de manera similar al Mercedes con el Bajo Rake. Son coches muy similares y esta carrera no le aportó nada del alivio que se necesita. Fíjense bien lo que nos comenta el Dr. Marco al respecto de Mercedes, de Aston Martin y de Sebastián Vettel. Él argumenta que, y sí, ya lo habían comentado en días pasados, de que le sugería a Sebastián Vettel de que se tomara un año sabático y que regresara. No lo quiso así, se quiso quedar con Aston Martin y en verdad es muy... Es preocupante lo que pasa con Aston Martin y por qué lo digo. Su director, Otmar Safnauer, argumenta de que el equipo pierde alrededor de un segundo por vuelta. Eso es preocupante, un segundo por vuelta es muchísimo y no lo puede recuperar de la noche a la mañana. Aston Martin no es Mercedes. Sí, Mercedes está medio medio ya componiendo la situación porque ellos sufren por el Bajo Rake. Son carros muy, muy similares. Ustedes saben que son carros muy, muy pegados al suelo. Ellos le están batallando con la nueva regla del recorte del fondo plano del piso. Ellos le están batallando a Aston Martin al ser un carro muy similar al Mercedes. Prácticamente también le viene batallando, pero repito, no es Mercedes Aston Martin. Le está batallando, le está costando un segundo por vuelta lo que viene perdiendo el equipo de Silverstone. Caray, es mucho. Y en relación a Sebastián Vettel, no se ha acomodado con el auto. Ok, vamos dándole el beneficio de la duda a Sebastián. Ya no lo acabamos en la primera carrera. Perfecto, vamos a darle unas dos, tres carreras más y vamos a ver qué pasa con Sebastián. También coincido con nuestro amigo Don Fernando Tornelo, que nos decía que vamos a darle tiempo. Perfecto, vamos a esperar al buen Sebastián cómo va fructificando en esta temporada. Y si no, pues vamos a ver qué, o él tendría que ver, nosotros qué. Él tendría que ver qué va a ser de su futuro en la máxima categoría. Pero también lo que argumenta el Dr. Marco es, no todo es culpa de Sebastián. No todo, aunque sí, yo le sugerí que tomar un año sabático, o yo lo decía, no todo es culpa de Sebastián. El mismo Monoplaza no anda, no anda y no anda la Aston Martin. Y ahí voy con esto a lo que les comentaba en un principio. ¿Qué tanto puede desarrollar Aston Martin o qué tanto puede arreglar? Porque no crean que nada más es subir el Monoplaza, variar el Rake y ya se alivianó todo. No, 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 no pasa por ahí. No te oigo pancha, traes tenis. No es por ahí, como se dice. Es un proceso, es un túnel de viento. Es todo un trabajo que se tiene que hacer. ¿Por qué no puede haber tantas evoluciones en esta temporada? Claro que las va a haber. De hecho, ahorita vamos a estar platicando de algunos equipos que van a llevar mejoras. Pero el año que entra es un año de transición para la Fórmula 1. Ya lo hemos venido comentando que hay equipos que ya están centrados en el Monoplaza del año que entra. Lo dijeron los de Williams. No vamos a sacrificar el carro del 2022 por arreglar el del 2021. No tiene sentido. Por eso digo que ya hay muchos equipos que ya están pensando a futuro. Sí, podrán tener algunas actualizaciones, algunos equipos, pero no van a ser máximas, no van a ser muchas. Repito, aquí desgraciadamente el auto que empezó mal la temporada puede ser muy factible que sea esa seguidilla y que termine mal la temporada por las actualizaciones. Pero en verdad ojalá que Aston Martin pueda revertir la situación. Mercedes ya sabemos del poderio que tiene, de la capacidad humana que tiene también en el equipo. Y ellos van a estar revirtiendo la situación, acercarse un poco o estar peleando con Red Bull por la punta. Entonces, ahí están las palabras del Dr. Helmut Marko. ¿Qué opinan ustedes? Díganme aquí, aquí abajito. ¿Qué opinan de lo que dijo el Doc sobre Sebastián Vettel? Que coincido, no todas las culpas de Sebastián, no todas las culpas de él. El Monoplaza no anda, el Aston Martin no anda en esta temporada, en esta principiante temporada. Hay que ver si evoluciona. Y con esto nos vamos al siguiente tema, porque hablando de mejoras, los hombres de Alpine ya confirmaron que van a llevar mejoras. Alpine, muchos me comentaron de que era el equipo o uno de los equipos que decepcionó la primera carrera. ¿Qué tanto esperábamos de Alpine al principio de la temporada? Yo esperaba que estuvieran peleando con McLaren, por ahí que... Y si no que estuvieran peleando del tú a tú, pues bueno, de menos es un poco cerca. Pues no, anduvieron muy distantes los hombres de la marca francesa, no anduvieron para nada cerca. Y van a llevar mejoras para el próximo Gran Premio, algunas piezas que van a estar actualizando en el Monoplaza. Y ellos esperan poderse acercar. Ellos saben que están hasta tres décimas de segundo más lentos contra los que quisieran pelear. Ellos no ponen en ecuación, no ponen ni a Mercedes ni a Red Bull. Contra los que quisieran pelear, que es Ferrari, que es McLaren. Ahí están todavía tres décimas más lentos los hombres de Alpine. Entonces van a llevar algunas mejoras. Con esto ellos esperan poderse meter a la pelea de esa zona. También otro equipo que lleva actualizaciones divididas en tres partes son los hombres de Alfa Tauri. Así llevarán una parte para Imola, la segunda parte para Portimao y el tercer paquete. Lo llevan ya para la carrera de España. Van a tratar ellos también de ser el equipo del que todos esperamos que sea el caballo negro esta temporada. Empezaron bien con Yuki Tsunoda. Ya supimos lo que pasó ahí con Pierre Gasly. Pero bueno, son las mejoras que llevan los hombres de Faenza allá en Italia. Pues bien amigos, déjenme en los comentarios. Aquí estaremos interactuando. Por cierto, por cierto, quiero invitarlos a la Liga Fantasy de Roy Sintimo. ¿Se ya está en el Fantasy? Si no lo está, váyase, váyase. Aquí abajo, en la descripción, les dejo la liga para que se vaya de manera directa. Ahora, el primer lugar en el cúmulo de toda la temporada de los puntos acumulados, le vamos a regalar una playera original, original, nada de piraña, nada de nada, original de Red Bull o en su defecto del equipo que usted me diga. De Fórmula 1, no me van a pedir al River Plate, no, pues cómo, ¿no? ¿Sabes qué, Richard? Yo quiero la de Ferrari. Va, la de Ferrari. ¿Sabes qué? Quiero Mercedes, McLaren. Se le va a entregar la playera que quiere. Y a los otros, segundo y tercer lugar, también van a recibir un obsequio. Sale, no más que se lo estamos visualizando, pero en primer lugar es una playera original de su equipo favorito dentro de la Fórmula 1 para que se vaya al Fantasy de Racing Team. Muchísimas gracias. No se le olvide el suscribirse. Campanita de notificación que es muy, muy importante. Like, 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 like. Y con esto apoya el canal, ¿sale? Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Y con esto llegamos a la bandera de cuadros. Esto fue Racing Team. Bye, bye.